Nico Moscardini, felicitaciones, Poleman de la Fórmula Renault Una buena vuelta y bajando muy bien el tiempo dos veces Sí, la verdad que la primera vuelta no fue tan buena, tuve varios errores Estaba seguro de que tenía para mucho más Y bueno, la segunda vuelta tampoco me salió muy bien Y recién en la tercera pude bajar mi tiempo Fue una muy buena vuelta, bajé bastante Y bueno, así que nos mantuvimos en pista Tratando de esperar si bajaban o no Que nos quede un tiempo para tirar alguna vuelta más Y bueno, por suerte nos pudimos quedar con la pole En el entrenamiento tal vez no te mostraste muy protagonista Pero había que guardar algo para la clasificación Sí, tuve un problema en el auto Así que un problema mecánico Y bueno, tuve que abandonar el entrenamiento Quedó sexto, muy lejos Pero sabíamos el potencial que teníamos Y bueno, que éramos candidatos para la clasificación ¿De cuánto sirve esta pole? Pensando en lo que es el circuito y también en las dos carreras Más allá de que hoy se larga un poco más atrás Va a ser muy importante Creo que hoy la clave va a estar en su mar En ir tranquilo, es una pista muy peligrosa Y mañana en ir rápido, en tratar de hacer una luz Pero bueno, obviamente también va a haber mucha autoseguridad Por lo que es la pista Es una pista muy trabada Que es muy linda de manejar Pero bueno, como te digo, peligrosa Hay mucho de piste Así que bueno, que aguantar y tratar de ganar ¿Algún retoque en el auto para la carrera de hoy? Sí, obviamente hay que mejorar cosas La goma se fue gastando Y el auto quizás te da algunos defectos Pero anda muy bien Son pequeñeces Así que bueno, vamos a ir en busca de una buena carrera hoy también Nico, gracias por estar en Mundo Sport Y que seas con éxito el resto del fin de semana Dale, muchas gracias a vos Y el agradecimiento a todo el equipo de Little League Group Y a todos los sponsors que me apoyan